Las cábalas nacen porque un día te pones algo, cambias algo y ese día el equipo juega bien. Entonces repetíamos y repetía y repetía y repetía y bueno, ya se formó parte de un rito. El personaje lo denominan Gordo Ventilador, lo definió un chico que puso un video. Inventamos un rezo ahí que lo fuimos transformando. Y ahora lo tenemos ahí como ritual el rezo. Bien pegadito ahí al límite con la sur y ahí empiezo a rebolear. Reboleo hace como cinco años. El reboleo así con fuerza siempre con la derecha y dale, dale, dale la energía, el ventilador, la energía tirando todo para todos lados. San Espedito, San Espedito, que vos cagas en golcitos. Inshallah.